Y a los familiares, a los familiares se dirige una mujer hoy en una carta en eldiario.es. ¿Qué hacer en esta situación? Pues una familia de las víctimas del Jack 42 les ha escrito una carta abierta con consejos para estos familiares. Una guía para actuar ante la tragedia. No firméis nada, no dejéis que ningún abogado se os acerque, no permitáis que los políticos se hagan la foto con vosotros. Organizaos, montad una asociación y dentro de una semana empezad a tomar decisiones. Ahora sí, buscad abogados que sean humanos, que no os quieran cobrar por adelantado parte de las indemnizaciones, que no se atrevan a deciros que esto solo puede llevarse por la vía administrativa y que no hay nada que hacer por la vía penal, porque tendréis que estar atentos. Hasta ahora, por lo que hemos vivido, sabemos que en España el gobierno no os defenderá, no será vuestro tutor, ni os dará amparo. En este plató, la autora de esta carta, Curra Ripollés. Muy buenas tardes, gracias por venir aquí. Buenas tardes. Esa hermana del comandante Ripollés, fallecido en el accidente del Jack 42. Es una carta durísima, ¿eh? Hablas de abandono, de abogados que parecen buitres, de fotos de políticos, ¿todo esto pasa después de un accidente? Todo esto pasa y se ha repetido en todas las catástrofes que hemos vivido en España en los 12 últimos años. Pasó con el Jack 42, pasó con el accidente de Barajas, con el Albia, con el Metro de Valencia, con el Madrid de Arena. No es que yo intente decirles a las víctimas lo que tienen que hacer, simplemente les digo lo que nos ha pasado a nosotros y lo que deseo de verdad, con todo el alma, que no les ocurra a ellos. ¿Tú afirmas que el gobierno no les defenderá? Hasta ahora ningún español nos ha defendido. Todos nos hemos encontrado, por lo menos los que hemos podido llevar nuestros accidentes a juicio, todos han tenido que ir a juicio o van a ir a juicio, y el gobierno no ha estado en nuestro banco, ha estado en el de enfrente. ¿Qué adviertes, no solamente de la foto de los políticos, del abandono del gobierno, también de este momento que están viviendo las familias, ¿no? Cuando llegan a ese hotel, abogados, gente que quiere firmar papeles, que quiere empezar a tener una relación laboral contigo. No firmes nada, dices en esta carta. Sí, porque en torno a un accidente, aunque pueda parecer muy duro lo que voy a decir, se monta negocio, ¿no? Y esto es una barbaridad, pero esto es una verdad, como una catedral. Para que os hagáis una idea, a las 24 horas del accidente del día 42, yo recibí la llamada de hasta siete despachos diferentes de abogados. Esto de abogados privados, pero también el Ministerio de Defensa a los tres días nos hizo llegar otra carta recomendándonos otros abogados que, por cierto, nos pedían o nos decían y aconsejaban que todo lo que tuviéramos que hacer mejor lo hiciéramos por la vía civil, porque penalmente realmente no teníamos nada que hacer, porque entendían que sí que había dinero que reclamar, pero no personas a quien reclamárselo. ¿Y esos abogados le pedían dinero por adelantado a la gente, a las víctimas? En tres de los despachos por los que pasé por informarme me llamaban y yo acudía, es decir, cuando tú has tenido un accidente de estas características, estás en shock, quieres que todo se pase cuanto antes y lo haces todo como muy deprisa. Esa es la razón de mi carta, ¿no? Por favor, tranquilos, si tienen que esperar, que esperen ellos, vosotros tenéis que estar en lo que tenéis que estar, que es que os den vuestro cuerpo, enterrarlo y que tengáis vuestro duelo. Pero es que en medio de ese dolor hay tanto ruido de abogados, de aseguradoras, de políticos, eso hay que frenarlo de alguna manera, tenemos que aprender de las catástrofes que hemos vivido, ¿no? Y es ilegal que unos abogados te reclamen un tanto por ciento de una indemnización que te corresponde sí o sí. Y esto a nosotros por lo menos nos ocurrió. Porque esa indemnización sin litigar la tenéis ya. Claro, efectivamente. Amén.